Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Y será marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Dembele! ¡Ojo con este que han recuperado cerca del alto rival! Cuando realizaron el sorteo nadie esperaba ver al equipo local tan arriba en la fase de grupo. No arrancaron como favorito, pero a medida que fue transcurriendo la competencia se convirtieron en uno de ellos. Si ganan hoy, lo esperaba todo hecho. Promete el avance de este equipo ahora. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Ahí está, la pelota es suya. Aguar. Aguar. ¡Qué pase ha metido! Vamos a ver si se anima. ¡Pelota que se va desviando a la área si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Usen Aguar. A para Aguar. ¡Fenomenal el pase! Y ahora a ver qué hace. Muy buen corte defensivo. Usen Aguar. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Mira esa elegancia! Eso es lo que tiene que hacer un arquero. Tapar la pelota, extenderse bien, meter las manos. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Pelota que va a la área con ganas. ¿Qué quiso hacer con el huñero? Le pegó a la pelota. ¡Brillante el arquero! ¡Vamos a hacerlo de nuevo entonces! Otro tiro de esquina. Pasa la pelota en corto. Alicendre Lacazip. ¡Se animó! Muy buena atajada de Sterkiro. A ver, volvemos al córner. ¡Vamos! 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 Ahí va a meter el córner. No, despeja bien. Continúa el peligro. Buen bloqueo, pero no se aleja el peligro. ¡Está el primero del partido! ¡Iba a llegar en un momento u otro! Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores, porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Aguar. Pelota para Tolizó. Sigue, no abandone el ataque. No la cuidaron, se le fue. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Gana bien en el pie a pie. Cambia de dirección. Hay un tino de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Un gol por ahora es la diferencia en el partido. Y la diferencia de esta transmisión con otros es que nosotros se los mostramos. Corner que juega en corto. Acá hay posibilidad. ¡Ahí está! ¡Gol! Y en corto son dos goles de ventaja. La verdad es que este jugador ha tenido muchísima suerte. Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño, pero por esta parte de abajo. Se termina la primera parte. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador. Hoy no ha estado a su nivel. Hoy no ha estado a su nivel. Nos ponemos las pilas para el segundo tiempo de este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cortando bien ese ataque, Marito. Usim Awar. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. ¡Qué desperdicio! Era un gol clavado. Una pena que lo han errado. Le regalaron la bocha. Y por ahora sigue con la pelota. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? Se arroja bien el arquero. No está mal la idea. Lo van a jugar corto. Recibe compañía. Una jugada peligrosa que han cortado. Y seguro veremos tarjeta. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. ¡Sí! Balón al palo nomás. Qué pena que esa pelota no haya entrado porque le pegó, de verdad, muy bien esta vez. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Esta puede ser buena. Se despidó. Se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. El Olympique de Lyon, hermano, domina la pelota como nada. La verdad es que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y, bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Y acá pueden aumentar la ventaja. La caseta, andá, sacá la caseta y guardálo. ¡Qué golazo! Para el delirio adrenchado, para la audiencia que disfruta de esto en la pantalla de EA Sports. A ver, señor director, por favor, muéstrame otra vez el centro, que fue muy bonito. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Se alejan cada vez más, tres a cero de momento. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Fácilmente se limpia del contrario. Buen rechazo tras el cintro. Un regalito. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Y la grada que reclama que le pegue. Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no. López rechazando la pelota, volando como un superhéroe. Vaya providencial recuperación de pelota. Lobren. Avanzanico Taliafico. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Usse Mawar. Así llegamos al final del partido. ¿Qué quiso hacer con el huñero? Le pegó la pelota. ¿Qué quiso hacer con el huñero? 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 ¡Gracias!